Y hablando del Café Iguana Jardil, dándole un giro, la gente de Bambú se va a estar festejando, el día 2 de junio se festeja Bambú. Sí, hay que decir que el Café resurgió y ha continuado con esa mística y presentando a un chorro de bandas importantes, un espacio que sigue siendo, pues yo creo que el principal en Monterrey, de alguna manera, por la historia que tiene, por la trayectoria y por la cantidad de bandas que se han presentado. Y esto de Bambú es un claro ejemplo, una gran banda local, una gran banda regiomontana, va a festejar su aniversario en un lugar también muy propio de Monterrey. Esto es el jueves 2 de junio. Jueves 2 de junio. Para que vayan, yo cumpleaños el 3 de junio y me voy a festejar. Melisa Hernández dice, recuerdo que en esos tiempos vi varias cosas que me pusieron en alerta en el Café Iguana y ya no me gustaba ir por miedo. Algo vio que no le gustó y pues ya, dejó de ir. Pero hablando de esto del Bambú, nos mandaron un video de nuestros amigos del Bambú, ¿lo podemos poner, señor Checo? Ahí vamos a ponérselo a la gente, por favor. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de estar cumpliendo ya 22 años, se dicen fácil, pero sí ha sido una trayectoria larga. Y pues orgullosamente hemos mantenido encendida la llama de la música reggae aquí en la ciudad de Monterrey. Y pues bueno, esta celebración que se viene para nosotros es pues un gran logro. Teníamos la verdad el plan de hacerlo para el año 2020. Era nuestra meta cumplir 20 años con una gran fiesta. Y pues bueno, se nos atraviesa la pandemia. Y pues evidentemente el siguiente año pasó lo mismo. Entonces, pues estamos ya ansiosos por hacer esta celebración, llevarla a cabo. Y pues también nos sentimos muy contentos de haber conseguido que aceptaran nuestra invitación la banda Big Mountain, que es una banda internacional y una banda que ha servido de influencia para nosotros desde nuestros inicios, hace 22 años. Entonces, pues la verdad sentimos que va a ser una fiesta fuera de serie. Estamos también muy agradecidos con nuestros hermanos de Viento Rutz, que aceptaron también la invitación a este gran festejo de la música reggae. Creo que va a ser una gran fiesta. Y pues esperamos por ahí verlos a todos. Ya saben, es en el Café Iguana y es el día 2 de junio. Por ahí va a estar también DJ Clandestino y DJ Richito Aguayes, que son también dos DJs en la escena que tienen bastante tiempo trabajando arduamente para, como les digo, mantener encendida esta flama de la música reggae aquí en la ciudad. Gracias a López Moya, a Jardiel y a Ross por el espacio y muchas gracias. Pueden encontrar los boletos en boletia.com para que no hagan filas. No falte. Ok, gracias. Me da risa porque saludan ellos. Estoy viendo la pantalla y yo también saludé. Oye, 22 años. ¿22 años? ¿Estarán tomando en cuenta los años o el tiempo que fueron o que el grupo era como...? ¿Tampico Project? Sí. No lo sé. No, ¿verdad? Se me hace que no. No, no, no. No, no, no. De ser de bambú nada más. Sí, es solamente de bambú. Pero qué rápido se va el tiempo, sin duda. Demasiado. El DJ Clandestino también ya, este, se podría decir que de los veteranos del reggae, de los aferrados del reggae. Y el Richie Dubwais, a quienes no conozcan lo que hacen estos señores, pues váyanse temprano para que se vienten un buen show de... Ya no sé si van a tocar con viniles o qué van a hacer, porque la verdad es que traen un muy buen set musical. El Richie Dubwais y el DJ Clandestino. Y pues bueno, va a estar Viento Roots, va a estar la gente de Big Mountain. Big Mountain es una bandota también que yo creo que si no conoces a Big Mountain, mínimo conoces la canción. Y ni siquiera sabes que es de ellos. Sí, fíjate que hace como cinco días escuché a Big Mountain en el radio. Dije, ¡ah, qué loco! O sea, qué loco, porque en la radio comercial, no sé si era 1099 o Classic, no sé. Definitivamente no era yo. No, no, no eras tú. Era otra. Era una estación de multimedios, una de esas comerciales. Sí, sí, que no esperas. Sí, y dije, ni modo que bambú ande dando payola para que toquen. Sí, no, pues... Y dije, qué buena onda. Sí, sí. Pero sí, es un grupo importante internacional, un grupo de renombre. Sí. Te decía que si no era yo, porque una vez un compa iba, dice que iba en el carro y estaba sonando una rola de Big Boy. Y dijo el vato así como que, esa rola de Big Boy, chinga, chinga. Y luego dice, voltea y se asoma y dice, ah, este güey es el Ross. Y dijo, y le dejé, y dijo, sí, güey, si eras tú. Dice, pero era algo loco así como de esas rolas que te encuentras que no esperas, ¿sabes? Creo que por eso a la gente le gustan los programas de radio así raros, como los que tenemos nosotros. Saludos a Carolina y Selena Mendoza. Mira, esto es de... Se ha llegado a punto de salir. No le entendí nada. Si puedes volver a escribirlo, por favor. No le entendí. Entonces se presenta el Bambú, junto con la gente de Viento Roots y Big Mountain, Richie Dawways y el DJ Clandestino, jueves 2 de junio, ¿ok? Vamos a ver si tenemos ahí algunos pases para regalarle a la bandita.